Para información, el Ejército de Guatemala graduó a nuevos oficiales militares para prestar servicio a la sociedad. Fueron un total de 100 alumnos, entre ellos 7 mujeres. Cuatro años de estudio, 100 alumnos, entre ellos 7 mujeres, quienes este viernes finalmente se graduaron de oficiales del Ejército en diferentes áreas de las Fuerzas Castrenses. Bueno, estos oficiales son puestos a disposición del alto mando del Ejército y ellos los distribuyen en todas las unidades que conforman el Ejército de Guatemala. Como les dije anteriormente, hay marinos, hay 14 marinos. Tenemos oficiales de aviación, oficiales de intendencia y oficiales de cadaviría. Y por supuesto, oficiales del Ejército de Guatemala. Los nuevos oficiales quedan a la espera de una publicación de la Orden General de Oficiales durante los primeros días de enero, para saber a qué destacamentos o bases militares serán desplazados, dependiendo de sus habilidades y conocimientos.